Y bueno, consiste porque como todos los meses se hace, la entrega que estamos haciendo ahora que corresponde al mes de agosto. Bueno, ¿qué tipos de bolsas? Y bueno, están viniendo los mismos de siempre, la misma cantidad, 9 artículos. 9 artículos. ¿Y también hay para diabéticos? Sí, hay también para los, son los A que son para los comunes, y los diabéticos vienen también. Bueno, ¿cuántos diabéticos son? 28, 27, 27. ¿Y qué debe presentar el afiliado para poder recibir este beneficio? Y bueno, tiene que, si es diabético, tiene que presentar el certificado médico que es diabético, con la historia clínica, y eso es todo. Bueno, ¿cómo se está realizando la entrega? Pues bien, muy bien, espectacular, está muy bien. Bueno, pese al mal tiempo. Normalmente, sí, sí, sí. Está respondiendo la gente, vienen a retirar su bolsita. ¿Alguna novedad o algo previsto del centro jubilado? Y bueno, por ahora lo que tengo que informarle es que nos llamó la gente de ANSES, que viene el 23 de octubre, día miércoles, a las 8, acá, para hacer trámite, para la gente que quiera hacer trámite, préstamo, lo que sea. Toda la gente que cobra por ANSES, tanto sea jubilado como pensionado. ¿Qué debe presentar el afiliado para por ANSES? Ellos tienen que ser que son de PAMI, mejor dicho, y que cobran por ANSES. Y hay que entrar en su documento, ponerle el carnet, el carnet y nada más. ¿Qué significa esto para los afiliados que vengan a la delegación de ANSES? Es importante, porque acá yo veo los servicios que no necesitamos a ellos, y que ellos están dispusiendo ellos. ANSES